Adentro Para que yo habré aprendido esta guitarra a tocar Ay, ay, ay Si he de pasarme la vida sin dormir ni descansar Mi guitarra Vamos al otro lado No me quejo de mi suerte aunque desdichado soy Mi ambición aún imposible fíjense como yo soy Si me quieren yo los quiero, si me aborrecen me doy Así soy Adentro La luna en el firmamento desparrama claridad Ay, ay, ay Y se detiene curiosa viendo estamos a bailar y editar Las flores en los jardines las riegan con devoción Ay, ay, ay Y a las del campo ninguno las cuida y que bella soy No me quejo de mi suerte aunque desdichado soy Mi ambición aún imposible fíjense como yo soy Si me quieren yo los quiero, si me aborrecen me voy Así soy Así soy Y a las del campo ninguno las cuida y que me aborrecen me voy Así soy